Pero eso no... Sí, su señoría. Supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos. Entiendo. Y gracias por su tiempo. Esa era la honorable Naomi Kuzner. ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kuzner? Una fanática izquierdista. La juez Kuzner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels. Entonces, tampoco importa mucho. En la guerra, todo vale. Capitán, no... Nosotros tres somos un consejo tribal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu. Él no se llevó el dinero. ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Bueno, creo que Nels mencionó algo acerca de un trato con Stoddart. Sí, eso es cierto. Entonces, vuelve a la oficina de Nels y trae algo que podamos enseñar a asuntos internos. Sé que viene un huracán, detectives. Pero esto no puede esperar. Sí, señor. ¡Oh, Dios! La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddart. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dose. Si hablamos con asuntos internos, Dose no controlará lo que pase. Confías en Dose, ¿no? Si Stoddart cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddart es corrupto. Tú lo sabes, y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. Consigue pruebas para acabar con él. Encantado. Eh, voy a mirar alrededor del edificio. Y quizá rebusquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Crees que Stoddart tiene amigos dentro del departamento? Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. Esperemos que no se hayan llevado pruebas. No me sorprendería. Si Stoddart fuera estudio, estaría en la cárcel. ¿Por qué? Te mando. Si, te mando. ¿Por qué? Seguimos en... Y es solo que solo los ejergaran. Para comprarnos. Y es mejor que estoy en contacto. Estaba si pasado. Y lo que participaciones de la limits. Si es, losing omeyeras. Busca una instalación. ¡Suscríbete! 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 Un nuevo pedido. Nels tenía un negocio de primera. ¡Suscríbete! 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 ¡ yum, yum, yum! ¡Yup! ¡Suscríbete! Nels enviaba dinero a un tío del oeste llamado Albert. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido movido hace poco. Así que Nels suministraba al Hotel Elmore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddart. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nick Central me ha avisado cerca de una furgoneta sospechosa. Voy a seguirme, ¿vale? Sí, vale. Sí, vale. Seguimos en contacto. Mal momento para un huracán. Tengo dos edificios. Muchos guardias. Recuerda lo que dijo Dose de Rota. En la guerra todo vale. No te he devengas en verles sus derechos. No te he devengas en leerles sus derechos. ¡Suscríbete! 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 Estoy en una fábrica de nachos. Parece legítima. Vale, mira en el otro enemigo. Este lugar parece cerrado Prueba en el primer piso O quizás en el tejado Buena idea 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 Buena idea